Ocho de la mañana y veo que ya no estás Que el turno que va a ser es de ir a empezar Pienso en levantarme y no me puedo mover Creo que en la cocina hay ni siquiera un pie Con los ojos cerrados sigo pensando en vos Y en el cerezas uno me cae, me paro Porque tengo los pies fuera de la cama Me esfuerzo cuando vuelvo y no encuentro nada No estás ganas, no estás, no estás No empiezan mi vida si no estás No estás, no estás, no estás No empiezan mi vida si no estás En el baño ha sentido que está la ventana abierta Porque no te sabe cuando escuché la puerta No hay de salud 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 Gracias.